La diva de los colombianos, Amparo Grisales, lanzó su segundo libro llamado Mi Sabia Naturaleza, con muchas cosas nuevas por descubrir. Mi primer libro, Mi Cuerpo Consciente, como su nombre lo dice, es despertar conciencia sobre nuestros cuerpos. Y este como complemento es, o sea que ese fue como relacionarnos más con nuestro cuerpo, y este es como relacionar este cuerpo, y como nutrirlo, como sanarlo, y como encantarlo con la naturaleza, con nuestra madre tierra. ¿Cuál será el secreto que guardan las plantas? La gente le gustan más las comidas procesadas, entonces esto es como crear conciencia del bienestar, que es conocer las plantas, cómo nos nutren, está en el libro, cómo nos curan, que lo importante es cómo nos nutren, porque lo importante es no llegar a enfermarnos y buscarlas para que nos curen, pero también están las que nos curan, casi todas, nos alimentan, nos sanan. En este libro, Amparo comparte tips que utiliza en su vida diaria. Uno, por ejemplo, que ya mucha gente lo conoce y lo hace, es en ayunas tomar agua tibia con un limón exprimido. Eso alcaliniza toda nuestra sangre, todo nuestro cuerpo, y ya las cosas que te comas malas durante el día, pues eso como que las va, eso es como un escudo para que no te pase para el sistema inmunológico. Otra que tomo mucho es el anís estrellado, lo hago en infusión y me lo pongo en la cara, tanto cuando me acuesto, antes de las cremas de noche, como cuando me baño por la mañana, me lo pongo en cuello, cara, manos y le dicen el botox natural. Es simplemente una infusión de anís estrellado, que dejas el anís ahí en el agüita fría, lo pones tapadito en una cosa de cristal, que no sea de plástico, al lado de tu lavamanos y te la echas cuantas veces quieras, aún encima del maquillaje, y es una maravilla porque te mantiene la piel hermosísima. Mi sabia naturaleza, seguramente hará que muchas luzcan también como Amparo Grisales. 15 minutos, un beso, tan lindos, siempre tan cariñosos, se les quiere, chao.